¿Quién quiere, Daniel? ¿Cuál? ¿Dale? ¡Au! ¡Un, dos, tres! Fuimos vieja luna, un rencor, una intención. Fuimos quieta herida, un amor, una canción. Y te busqué, yo te quería bien, tantos pasadores, tanto volver. Más allá, te fuiste vos nomás, compraste porque no, tu libertad. Y se filtró la lluvia entre los dos, y el frío que dejó, no todo se llevó. Vos sabés que ahí aún sigo yo, aún sigo ese amor, de amor que no murió. Y se filtró la lluvia entre los dos, y el frío que dejó, no todo se llevó. Vos sabés que ahí aún sigo yo, aún sigo ese amor, de amor que no murió. Fuimos vieja luna, un rencor, una intención. Gracias. Un, dos, tres. Música Hay una lágrima pintada en el alma Y hojas mojadas que caerán a tu pez Hay un centro en esta manujada Un farolito, acá ya se ve Quiero contarte todo esto, me calma Cierro los ojos, veo tus labios mojados de café Pero acá no está en la que llamo Mi alma como en la esquina del viejo almacén Pero hay algo que no me deja lo ser Es que esta noche que estoy más lejos Ya se ve Está quebrada tu alma Y apenas se puede sostener Finas agujas esta noche la escarcha Estar hundido me está hundiendo lo sé El corazón cuando está mudo no calla Y pensaría que va a volver Son cuatro años que parecen de todo Cuatro escalones a tu verso también Un remolino que está quieto en mi sombra Tu silencio que va a volver Pero hay algo que no me deja lo ser Es que esta noche Es que esta noche estoy más lejos Ya se ve Está quebrada tu alma Y apenas se puede sostener Pero hay algo que no me deja lo ser Pero hay algo que no me deja lo ser Pero hay algo que no me deja lo ser Es que esta noche estoy más lejos Ya se ve Está quebrada tu alma Y apenas se puede sostener Son cuatro años que está en mi sombra Son cuatro años que está en mi sombra No, 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 no El anterior tema se llama el corte y luna como la esquina del parque de los patricios Ahora con que vamos a seguir mi amigo Silvestre Vamos a ir, vamos a ir con la vocación La vocación es un tango Y una de las cosas que siempre al menos quiero remarcar De las cosas que me parecen interesantes del tema Es que se pone el acento en el tema de la vocación Justamente porque me parece algo muy interesante como ejercicio Que la vocación es traer hacia el presente y el pasado Y no la nostalgia o la melancolía que es viajar desde el presente hacia el pasado Me parece un ejercicio más lindo y más constructivo La vocación Vamos a ir Oh, yo Yo te vi temblorosa por el frío Que guardabas en tu hondo corazón Añorando el paisaje de caminos Descobriendo un puerto puro de ese amor Pude ver el pasado en tu mirada No es nostalgia, es tan solo vocación Fuente clara de amor sabio que descansas En un ruido que deja más oscurecido Hoy vuelvo a ver Una exacta palabra que es Tango y ayer Dignamente tu piel recordé Tan solamente que nunca jamás Te olvidé Piel de oro Nuestro viaje nunca acaba El principio es el principio de los dos Solitaria Solitaria Porque suenas en la calma Que el desierto del silencio regaló Y hoy vuelvo a ver Una exacta palabra que es Tango y ayer Dignamente tu piel recordé Tan solamente que nunca jamás Te olvidé Dignamente tu piel recordé Y hoy vuelvo a ver antiguo Estoy electros de perder Los ojos bañados por el río, pelo nace en sombrero y oscuro Brote ardiente, primina de vestido, regalando ternura en tu portón Y si lo nuestro fue un loco de varío, plazo breve, de rosa y de marbón Y tu destino unido con el mío, y mis ansias de amarte sin razón Flor de enero, capullito de verano, que tibieza hay en tu mano Y que si no hace tu perfil, roberé los regalitos de la luna El otoño con su bomba que llegó, un día de abril Y regresaste sin sentuliana, detenida de pena y desazón Resonancia de voces tan calladas, de tu ausencia, fracaso y desilusión Bahía de piel arrepondeada, que hoy respiras al compás de un banderón Hoy yo vuelvo a buscarte en tu parada, a brindarte la ternura y mi pasión Flor de enero, demoraste calendarios, almonaque en mi prontuario con tu pinta juvenil Flor de enero, regalitos de la luna, el otoño con su bomba que llegó, un día de abril ¡Esa! ¡Esa! ¡Muchas gracias!